Y estoy en Siberia y me muero de calor Y estoy en Siberia, cabrones, bailando Ha, 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 tremendo banda, cabrones Salako Y estoy en Siberia y me muero de calor Y estoy en Siberia y me muero de calor Esperando estar a tu pena Que me pita mi tetera, cabrones, ja, ja Ja, ja, ja Tremenda Y estoy en Siberia y me muero de calor Y estoy en Siberia y me muero de calor Y estoy en Siberia y me muero de calor